Tenemos que tener mucha presencia y conciencia de lo que nos estamos jugando. La primera vez fui candidato presidencial, cumpliendo la orden de nuestro Comandante Supremo. Y hoy voy a ser candidato para el periodo 2019-2025, cumpliendo la orden de la clase obrera, cumpliendo la orden de las bases populares, cumpliendo la orden de las mujeres, de los jóvenes, cumpliendo la orden del pueblo de Venezuela. Lo asumo plenamente, confíen en mí, yo tengo confianza en ustedes y con amor vamos a tener la más grande victoria que jamás se haya visto en Venezuela.